Claro que sí, por eso esperamos que… bueno, hay que ver cómo… pero no va a salir como el programa de las becas que a final de cuentas están denunciando corrupción, hay hechos muy evidentes de corrupción ahí, porque en el discurso hablan de que combaten la corrupción, pero en los hechos todos cobran por abajito.